Casa de renta, tres cuadros, dos baños, dos garajes, muy bonita, piso de baldosa, garaje doble, lavadora y secadora, todos los electrodomésticos. Este es el garaje. Con motor eléctrico. Calentador de agua. De vera, secadora, pieza principal. Baño, baño social. 1250, closer de la pierna principal, supergrande. Un croce supergrande. Pista. La pista principal. Está sudando aquí. Toma menos los fotitos con tu celular a la casa. Toma menos fotos en todas partes. Ya que este vídeo le tomo fotos. Pieza. La segunda pieza. Con su closet. Bonita. Segundo baño. Y segunda pieza. Con un croce. Y la pista inflama. Porras. En el cuartos de acá. Gracias por ver el video.